Bien y bien y bien, mis pequeños drujos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estoy súper, súper emocionado porque vamos a jugar al mejor juego de la historia de Magic. Los más viejos del lugar sabréis a qué me refiero, sí, me estoy refiriendo a Shandalar. Shandalar es un juego de los años 90, muy de los comienzos de Magic, y que salió para ordenador, concretamente para Windows 95, en teoría funcionaba bajo Windows 95, así que a día de hoy ya no se puede jugar con la versión original de Shandalar, salvo que tengáis un ordenador con Windows 95. Actualmente lo que existe es una versión, una versión que ha desarrollado la comunidad, que es compatible con Windows 7 y con Windows 10. Pero vamos a ver, así siempre, si sabéis un poquito de ordenadores, podéis manejar una máquina virtual de Windows 95 y supongo que debería funcionar perfectamente. Bueno, sin embargo, vamos a jugar a la nueva versión, ya digo, es exactamente igual el juego, o bueno, prácticamente igual en todo, pero funciona en nuestras máquinas modernas. Bien, como estaba diciendo, es el mejor juego de la historia de Magic. ¿Por qué es el mejor juego de la historia de Magic? Porque es una especie de juego de rol con cartas, ¿vale? O sea, tú eres un mago, vas caminando por este plano, Shandalar, en el cual nunca se ha llegado a estar en el juego de cartas. Molaría que un año sacasen una expansión que fuese Shandalar en Magic físico, porque Shandalar fue inventado, creo, si no recuerdo mal, para este juego, y me molaría muchísimo que lo hiciesen para Magic físico también. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, vais a ver, es que es una pasada, es como una especie de juego de rol, vas por un mundo en el que hay ciudades, hay enemigos, tienes que completar una serie de misiones, hay unos malos que tienes que derrotarlos... Bueno, la verdad es que estás súper bien, y además estás jugando con las cartas originales de Magic contra una inteligencia artificial que es bastante mala, pero es divertida incluso a veces lo mala que es. Vamos a darle a comenzar nuevo juego, vamos a jugar luego... A ver, los niveles de dificultad son realmente difíciles, o sea, es decir, si eliges Wizard, el nivel más alto de dificultad, te van a poner un mazo tan malo al comienzo y unos rivales tan buenos que no vas a poder ganar incluso con Sorcerer. Yo elegiría como mucho Magician, incluso si os vais a bajar el juego... Por cierto, el juego, ponéis en Google Download Shandalar y lo vais a encontrar, el juego está descatalogado, es un... ¿Cómo se llama esto? Abandonware. Es totalmente legal descargarlo, es más, la propia Wizards, la propia Wizards of the Coast, la dueña de Magic, digamos como que lo permite e incluso lo fomenta porque hay un artículo en una página web suya en el cual explican cómo hacerlo, ¿no? Así que ya digo que no hay ningún tipo de problema, es 100% legal, os podéis bajar de internet. Ahora veréis si dejo el enlace en la descripción como siempre. Yo creo que sí, venga, dejaré el enlace al Shandalar para que lo podáis descargar directamente en la descripción, pero vamos a exponer Google Shandalar y os sale, ¿no? Bueno, vamos a elegir por los... Porque nadie diga, oh, es que has elegido el nivel más fácil. Voy a coger Magician y ya sé que lo vamos a pasar mal. Y ahora eliges el mazo inicial que te dan, que tiene que tener como mínimo 40 cartas y no hay restricciones de cartas, es decir, puedes llevar 20 copias de una misma carta si quieres. Aquí eliges el color principal de tu mazo inicial. Voy a elegir el color negro porque creo que es uno de los mejores colores para comenzar. Tiene Removile, tiene buenas escrituras baratas. Entonces, vamos a elegir el color negro. La verdad es que ya digo, es un juego de rol. Pensad que es de mediados de los 90 el juego. Entonces, claro, la personalización, el estilo, los gráficos son muy cutres. Pero no os asustéis por eso, ¿vale? No os preocupéis por el aspecto gráfico del juego porque el juego es una pasada, es divertidísimo. Vamos a quedarnos con este señor. Ahí va, no, ha saltado como que si lo quiero guardar. No, hay que darle a Leaf. Es que es un poco extraño abandonar y salimos. Creo que la versión original de los 90 sí que estaba en castellano, en español. Pero esta versión de la comunidad, pues lógicamente lo que han hecho es hablar... Vamos a lo primero a una ciudad corriendo. ¿Veis este nuestro personaje? Venga, a ver, vamos muy despacio a través de los pantanos y las tierras yermas, pues vas más despacio y tal. Y hemos llegado a la... a Cefir, ¿vale? al pueblo Cefir. Bueno, los pueblos pequeños como este... Bueno, todos los pueblos te proponen una misión. Vamos a pinchar en ella. Lleva este mensaje a mi hermano del Este, el guardián de la forja pirexiana. No voy a leerlo todo el rato porque al final nos vamos a volver locos, ¿vale? Y nos dará un amuleto blanco. Aquí abajo, ¿veis? Hoy este primer vídeo... Esto va a ser una serie, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho. Esto va a ser una serie de vídeos. Voy a hacer una serie de vídeos de Xandalar hasta que nos pasemos el juego. Y poco a poco os voy a ir explicando un poco de qué consiste todo, pero hoy sobre todo va a ser medio tutorial, ¿vale? Hay unos recursos principales que son los amuletos, como veis aquí debajo. Uno de cada... uuuh, me he salido sin querer. Si pinchas se sale. Uno de cada color, blanco, rojo, verde, azul y negro. Hemos empezado aleatoriamente con dos negros y uno verde. ¿Esto para qué sirve? Bueno, ahora lo veremos. Que no me acuerdo. Hace años que no juego. Bueno, jugué unas partidas hace un año o algo así y luego un montón de años antes. Bueno, el caso es que los amuletos luego se pueden intercambiar por cartas buenas. Así que nos viene guay ir hasta la ciudad, como dice aquí, Pirexian Forge, para entregarle ese amuleto a su hermano. Hay que aceptar, ¿vale? Aceptar la misión. ¡Pum! Aceptada. Y tenemos cuatro días para hacerlo. El tiempo va corriendo. Está aquí a la derecha. Este es el rato del tiempo. Y los días pues van pasando poco a poco, ¿no? Además aquí viene, ¿ves? Any fast effects go east to Pirexian Forge. Bueno, realmente lo que nos han dicho que nos dan es un amuleto si vamos a esta ciudad. Ahora iremos, ¿de acuerdo? Luego tienes oro para comprar cartas también y comprar alimentos porque es juego de rol. Bueno, alimentos, 40 de hecho, si te quedas sin alimentos el muñeco va súper despacio y los enemigos te alcanzan. Esto no recuerdo qué era. Tenemos 10 de estos que no recuerdo para qué era ahora mismo. Bueno, el caso. Y 40 cartas. Ah, pueden ser, no sé, no sé qué es este 10. Pero 40 son las cartas que creo que tenemos en el mazo. Aquí está nuestro mazo. Si pinchamos aquí arriba a la derecha, ¿vale? Podemos ver nuestro mazo completo. Como podéis ver, es principalmente negro pero también tiene alguna carta verde. Y tiene exactamente 40 cartas. Vamos a intentar ir a la tienda a ver si hay alguna carta que nos interese. Nah, justo, todas blancas. No hay ninguna carta que nos interese. Siempre puedes comprar comida. La comida es más barata en las ciudades pequeñas, como esta. Esta es una ciudad pequeña. Ahora iremos viendo ciudades. Voy a comprar un poquito de comida. Y en las ciudades pequeñas puedes vender tus cartas. Igual, al igual que en las ciudades grandes, ¿vale? Pero te pagan menos. Así que básicamente, resumiendo. Vende las cartas en las ciudades grandes y cómpralas en las ciudades pequeñas. Y compra todo lo que sea comprar, hazlo en las ciudades pequeñas y vender en las ciudades grandes. Si pinchamos aquí, vemos el mapa. ¿Vale? Y vemos aquí, fijaos, aquí está. En el este, el Pyrexian Forge. Esa es donde tenemos que ir a entregar ese mensaje al hermano de este señor. Y nos dará un amuleto. Vamos para allá. Vamos para allá. Y hacemos la primera misión. Ahora veréis que durante el camino, el trayecto hasta la siguiente ciudad, nos van a intentar asaltar monstruos. Si vas por el camino, y ahí van. Si vas por el camino, puedes pagar dinero, 40 de oro, para evitar el duelo o enfrentarte a él. Pero originalmente en Magic siempre ponías en riesgo tus cartas. Siempre te las jugabas. Nos estamos jugando unos Vampire Bats, unos Vampiros Murciélago contra Sumixton. Venga, vamos a jugar. Y así ya echamos la primera partida. La verdad es que funciona bastante bien fluido el juego. O sea, va rápido, va bien. Luego ya digo, la inteligencia artificial es malísima. Pero hay que tener en cuenta que siempre partes con desventajas muy bestias. Vale, nos han salido... No te dejan hacer múligas. O sea, nos han salido tres bosques. No tenemos ni un pantano. Vale, no le ponen a jugar llanura. Ha salido él. Madre mía. Ah, no hay que arrastrar. Simplemente pinchas y ya se juegan. Voy a intentar pasar el curso por encima de las cartas. Para que veáis, esta es malísima. Pero también, claro, las cartas que va a jugar el oponente, pues no es que sean muy buenas. Aquí van las fases del turno, ¿de acuerdo? Para que las vayamos viendo. Mira, increíble. O sea, nos hemos robado tres bosques. Hay que tapear manualmente pinchando. Nos han dado tres bosques en un mazo mono negro. Puede que perdamos esos Vampiros Murciélago. No es que sea una gran pérdida, pero al principio de la partida, con el mazo que tienes tan malo... Sí que es una gran... ¡Oh, pantana, menos mal! ¿Veis? Siempre se iluminan además las cartas que puedes jugar. Si es que Magic Arena no ha inventado nada. Si es que... Esto ya existía a mediados de los 90 ya lo teníamos. Vale, nos sale el Pit Scorpion, que es por 3-1-1-1. Bien, Wizards, bien. Que... Ah, tiene veneno. O sea, tiene... Cuando se inventó este juego, no existía la habilidad de... La habilidad... Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, la de envenenar al rival, ¿no? Si llegas a 10 contadores de veneno, muere. La cuestión es que, fíjate, si es que tiene 6 vidas... Le voy a matar antes atacando. Ha jugado a 2 Pegasus, pero no ha atacado. Así que nos ha hecho un gran favor. Nosotros sí vamos a atacar. En este juego, si vas dando la barra espaciadora, también va pasando a las prioridades. Nos bloquea con los 2. Bueno, pues le matamos a 1. Creo que es un buen intercambio. Y ahora podemos jugar este por 3-1-1-1 otra vez. Que una criatura... No artefacto. No un criatura artefacto. O sea, un artefacto que no sea criatura. Se convierte en un artefacto con... Fuerza y resistencia. Igual a su coste de mana convertido. Ah, pues no está mal. Esto se convertiría en un 2-2. Vale, vale. Spirit Shackles. Menos 0, menos 2 a una criatura, ¿vale? Para deshacernos de algo. Y por 4, un 2-2 que... Si ataca y no es bloqueado, gana más 2-0. Vamos a jugar este. Que al menos podemos bloquear sus 1-1. Vale, perfecto. Por cierto, haciendo doble clic en el tablero, también se ordenan las cartas. Mira. Pum. Se vuelven... Digamos que se ponen todas donde deben estar, ¿no? Pagando 2 y girándolo da más 1-1 a una criatura. Mientras esté girado, le mantiene el más 1-1. Pero se lo ha dado a... En lugar de a la criatura con la que estaba atacando, se lo ha dado al Kid King este que... Por cierto, no hemos dicho lo que hacía. Que lo que hace es que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 3 o más. Vale, pues nada. Ah, nos quedan 8 vidas, a él le quedan 6. Vamos a ver si conseguimos ganar esta partida. Quizás estaría bien intentar eliminar este bloqueador o darle menos 2-0. Vamos a darle menos 0-2. La verdad es que la abominación estaría bien. Es un 2-6 por 5. Si bloquea o es bloqueado por una criatura verde o blanca, la destruye automáticamente. Pero creo que deberíamos priorizar cargarnos este bicho. A ver, no ha hecho el efecto. Ah, es cuando se gira. Se le pone un contador menos 0-2. Es solo cuando se gira. Mal por mí. Venga, pues nada. Entonces pasamos el turno y ya está. Nos quedaremos para bloquear y con el muerto de Krog prevendremos... Podemos prevenir el daño del pegaso este. Vale, esta criatura... Los piqueros tienen... Tienen banding. Agrupar. Paso de explicar esa habilidad. Y tienen first strike. No ataca. Vale, genial. Ah, estamos en nuestro turno. Ha pasado la prioridad. Y yo también, claro, por supuesto, porque me he equivocado. Bueno, pues jugamos la abominación. Y a partir del turno siguiente ya sí que empezamos a atacar. Me ha pasado la prioridad porque la verdad es que... Ha elegido no atacar y pensé que sí que iba a atacar. Veis esto y sí que es peligroso. Ahora sí nos ha atacado con el pegaso. Nos quedan 7 vidas. Nuestro turno de nuevo. Bueno, pues... Vamos únicamente a atacar con la abominación, que cualquier bloqueador lo va a destruir. Vale. Se come el daño. Y jugamos. Ah, si haces doble click te gira las tierras automáticamente. Si es que no hace falta ni girarlas manualmente. Vale, pues hemos jugado las liches, las tierras, las liches de tierra. O sea, las anguijuelas de tierra, creo que se llaman. Por 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3. ¡Uh! Espadas en guadañas. Bueno, al menos ganamos dos vidas. Las espadas en guadañas, una de las cartas más legendarias de Magic, exilen una criatura del juego. Y ganas una cantidad de vida igual a su... Es resistencia, ¿verdad? Hace muchos... No, esa es la fuerza. Hace muchos años que no jugaba espadas en guadañas. Vale, esta espada... O sea, esta... Esta sombra helada nos viene bastante bien. Esto es un 1, 1, pero... A ver, que no lo veo bien. Es un 1, 3. Gracias a la Holy Armor que pagando en blanco la de más 0, más 1. Pues va a ser difícil que pasemos ahora. Y esto solamente previene un daño a cualquier que tú lo ha jugado. Bueno, vamos a jugar la sombra. Y esperemos... Esperemos tener suerte en los siguientes turnos y robar algún Remóbal para quitarnos alguna criatura del medio. A él le quedan, por cierto, dos cartas en mano que no está jugando, pero ya sabéis, como os he comentado, la inteligencia artificial es bastante artificial. Vale, esto endereza a criaturas, básicamente, ¿no? A ver, tenemos tres pantanos. Podríamos darle más 3, más 3 a esto. Y se convertiría en un 3, 4. Lo cual, bueno, nos vale para quitarnos alguna criatura del medio. Así que, vamos a atacar. Creo que no ha hecho nada el oponente. Tapamos un negro. Tapeamos otro negro. Otro negro. Vale, le damos más 3. Bloquea con todo y él hace Banding. Banding creo que es... Que distribuye los daños como le da la gana y no le hacemos nada. Vale, genial. Empezamos bien. Pues, nada, yo creo que esta partida se nos ha complicado un montón. Nos toca un rival, ya veis, súper complejo. Por el tipo de mazo que tiene y las cartas que tenemos que son malísimas. O sea, que lo de Banding, agrupar es eso. Puede bloquear y repartir el daño como él quiera. Eso era agrupar, ¿vale? Entonces, claro, pues nos ha fastidiado un poco la vida aquí. No voy a jugar el instill energy porque no hace nada. Endereza a una criatura. Solamente durante tu turno y solamente una vez por turno. Y le quita el mareo. Prefiero esperarme a ver si jugamos alguna criatura que podemos pillarle por sorpresa. No me he fijado en el mazo que teníamos. No sé si tendremos algún vampiro de Senjir, una criatura grande que pueda ganar esta partida. Vale, un muro. La verdad es que el oponente podría estar atacando hace bastante rato. Con esto podemos convertir artefacto en un 2-2, pero ya ves tú, andamos con un artefacto 2-2 ahora mismo. Con la mesa que tiene él y ese piquero. Estos piqueros. Necesitaríamos un bicho volador que realmente pueda... Vamos a ir pasando turnos hacia adelante. ¡Joder! Vaya primera partida. Y esto es lo malo. Al principio de Shandalar no tienes dinero. Entonces te empiezan a saltar. Soldado yoteano, no sé si ir a atacar. Genial. Un 1-4, pero no hace nada más. Y encima nos lo destruyen con un desencantar. El desencantar, por cierto, se ha visto muy rápido. Destruy artefacto que otro objetivo. Y si esto es una de las cosas que yo decía, que esto es uno de los cambios que le han hecho al Shandalar. Este dibujo es el de séptima edición del desencantar. No es el original. Vale, los Shurriders son un 2-3. Que te hacen dos daños. Si no atacaron este turno. O sea que estamos como obligados a atacar con ellos. Bueno, pues atacaremos y ya está. Si no atacaron un turno en el que no tuviesen Mario nos lo matan. Así que ganamos dos viditas. Gracias. Otro amuleto de Krog. Muy bueno. Eso sí, él no nos va a hacer daño ya nunca con tantos amuletos de Krog. Nos lo pueden prevenir los daños. Además, él podría estar atacando con las voladoras y no lo está haciendo. Juega otros piqueros, ¿vale? Script Sprites. Vale, genial. Porque podemos prevenir los daños. Podemos prevenir los daños de si nos bloquea con los Pegasus de la meseta. Vale, le damos uno más dos a los piqueros. No importa. Porque vamos a intentar ganar la partida con las Sprites. ¿No bloquea? A ver, ¿qué está pasando aquí? Si los Pegasus vuelan. Ahí tienen Banding también. Pero vuelan, no sé por qué no está ni atacando ni bloqueando con ellos. Yo creo que es un fallo de la inteligencia artificial, la verdad. Tiene un fallo. Yo creo que la inteligencia artificial no sabe que el Pegasus de la meseta vuela. Y por eso nos está bloqueando. O quizás es por el nivel de dificultad que hemos elegido. También podría ser. Porque quedan dos vidas. También el nivel de dificultad que hemos elegido, que no era el difícil, hace aún más tonto al ordenador. Dentro de lo tonto que es. Yo creo que es por eso. Pues vamos, nos ha regalado la partida. Mira, tercer. Me sato de la... Pegaso de la meseta. Me sato de la peguesa, iba a decir. Madre mía. Ahora sí bloqueas, ¿eh? Sí, sí, quiero hacer esto. ¿Cómo funciona esto? ¿No me dejas hacerlo? Previene un daño a cualquier criatura. Sí, sí, quiero hacer un... No me deja activar el amuleto. Vale, ahora. Es que el daño va a la pila. No me acordaba. Este juego es muy antiguo. Antiguamente el daño... Cuando dices, venga, va, daño. El daño va a la pila, igual que a los hechizos. Y se responde en función de ese daño. Prevenimos este daño. Ahí está. Vea, ahí está. Borrado. Lo hemos prevenido. No nos hace el daño. Y por tanto nuestra criatura sobrehíbe. Vale, perfecto. Esta partida la habríamos perdido sí o sí. Ahora nos ataca con esas dos, ¿vale? Si el oponente hubiese decidido... Atacar todo el rato. Juega otro... Otro Kid King de Armour. Si hago WX se ordena. Y yo creo que hemos ganado la partida. Bueno, le queda... No tiene ningún volador. Así que salvo sorpresa. Salvo que tenga un hechizo instantáneo en la mano ahora y nos pille por sorpresa. Esta partida está ganada. Primera victoria. Vale, te dicen la siguiente carta que ibas a robar. Él iba a robar una llenura. Nosotros una momia por 2-1-2-1. Que si va a ir al cementerio se exilia. A veces da error, ¿verdad? Y salta... Se queda como pillado. Perfecto. Aquí nos dan una pista. Dicen... Ah, no. No es una pista de nada. Has derrotado al clérigo. Ah, vale. Puedes elegir quedarte estas dos cartas. O coger la pista sobre dónde está esta... Esta mazmorra. Hay mazmorras especiales en las cuales, fijaos lo que están. El mox zafiro. El mox azul. La will of fortune. La candelabra of taunus. Algunas de las mejores cartas de la historia. Pero creo que voy a pillar las cartas ahora mismo. No se van a ir mejor. Oh, no, no. No quiero, no quiero, no quiero. Uf. Hemos entrado en la ciudad. Vale, esta ciudad yo creo que sí que era grande, ¿eh? Hornwall Tower. Una torre. No es una aldea. Es una torre. Habéis visto. Creo que es de las grandes. Entonces, si vendemos alguna de estas cartas, que son bastante malas, seguramente nos van a dar bastante dinero. Sí, fijaos. La comida aquí cuesta 20 de oro y en la anterior aldea costaba 15. A ver si hay alguna carta negra aquí. Mira, estas son buenas. Nos vienen bien, ¿vale? El Death Grip. ¿Qué hacía el Death Grip? Nah, esto de base no lo puedes llevar. Pero esto sí, más 2, más 1 de base está guay. Hay que dar a la Y de Yes para comprarlas, por cierto. Debería salir aquí. Yes, no. La momia también. Por 2, 1, 2, 1 está guay. Y la tableta de bronce que hacía, madre mía. Vale, no sé. Tiene un texto muy largo. Vamos a pasar de ello. Vale, hablamos con el señor este. Y nos da un amuleto blanco. Eh, ¿dónde está el amuleto blanco? Ah, es que no es esta, claro. No es esta la ciudad a la que estábamos yendo. Vale, me molaría. Voy a añadir primero las cartas, ¿vale? Esta y esta. Esto hace, por cierto, la mixta aún hace que las criaturas de fuerza 3 o más no se enderecen. Pero no me interesa demasiado. Tenemos ya 42 cartas en el mazo. Me gustaría poder quitar la parte verde del mazo, pero no podemos. No podemos porque tenemos solo 42 cartas y no podemos bajar de 40. Entonces vamos a quitar las cartas que sean peores. Fijaos que llevamos 4 bosques y nos han salido 3. El sufler, el sufler del Shandalar está roto. Vale, vamos a vender lo que sea peor. Por 3, 1, 1, 1. Que hasta tu siguiente mantenimiento, hasta tu siguiente turno, la criatura, la no criatura artefacto objetiva se convierte... Este es el de antes. Es que es muy malo, lo voy a vender. Mira, nos dan 80. Venga, pues bienvenidos sean. Un muro. Un muro no lo veo tan mal. Todo lo que sea una criatura que, aunque sea por 3, 1, 2, 2 me vale. El Pit Scorpion. Es que es malísimo. Pero es que no podemos vender mucho. Tenemos 41 cartas. Podemos vender una carta más, realmente. Esta carta es bastante mala, pero te puede defender de alguna criatura voladora. Además, el oponente, como es muy malo, te va a atacar. Por 1, 1, 1. Esto está bien. Esto está bien. Esta carta es bastante mala. A ver cuánto pagan por ella. 120. Venga, va. Nos vamos a quedar así el mazo. No me gusta un pelo, pero tenemos que ir de la aldea a la aldea comprando cosas, ¿no? Tenemos solamente 65 de oro. A ver, en el mapa, que me he liado. Pero estamos al ladito ya de la forja pirexiana. Así que estamos a puntito de llegar. Vamos a Ceda. Ahí nos han dado una pista de dónde podemos comprar un hechizo. Vamos, cruzamos por aquí, por el medio del pantano. Si vais por el pantano, fijaos lo lento que nos va. Aquí está el amuleto blanco. Perfecto. Y podemos tradear, cambiar este amuleto blanco por cualquier instantáneo. Por hechizos rápidos, como lo llaman en esta época. Bueno, pues, obviamente, me dejan interrupciones. Antiguamente había dos tipos de instantáneos. Los instantáneos y las interrupciones. Esto lo cambiaron hace muchos años. Las interrupciones eran más rápidas que los instantáneos. No podías responder con un instantáneo a una interrupción, pero en interrupción sí podía responder un instantáneo. Y entre ellas está el Dark Ritual, una de las mejores cartas de la historia de mágica. A ver si me deja comprarla. Sí. Ojo, Dark Ritual por un amuleto blanco. Póngame uno, por favor. También podríamos ir... Fijaos lo que hay en instantáneo. Seguro que está el terror. Aquí está el terror. Destruye el arquitecto objetivo que no sea negra. Y cuesta dos amuletos. Es un poquito caro. Vamos a quedarnos de momento con Dark Ritual. Dark Ritual es una de las mejores cartas que puedes comprar. Ya se hemos fundido el amuleto blanco. Y podemos empezar una misión. La vamos a empezar. Cada vez que completas una misión, el anciano de la aldea te propone otra misión. Derrota al dragón Kishkarra. Kishkarra. Que ha estado amenazando nuestra aldea. Y nos dará cualquier hechizo instantáneo. Venga, aceptamos la misión. De todas maneras, los dragones son muy duros. No vamos a poder ponerlos. Voy a meter el Dark Ritual en el mazo. Lo cual nos permite quitar alguna carta. Las ratas son malísimas. Solo tenemos una, además. Su fuerza y resistencia es igual al número de ratas que tengas en el mazo. Pero en juego... No sé qué es peor, la verdad. Esto está bien. Porque da más 2 menos 2 a una criatura. O sea, esto es muy bueno. Puedes matar criaturas del oponente. A las que tú elijas que... O sea, a las que puedas matar. Las vas a matar. Y a las que no puedes dar incluso de parada las tuyas también. Bueno. El muro me lo voy a quedar, ¿eh? El muro puede estar bien. Quizás las ratas. Venga, vamos a vender las ratas. Nos dan 5. Es que esta aldea paga poco, ¿verdad? No, paga lo mismo que la anterior. A ver si podemos comprar algo antes de tomar decisiones. La catapulta. Por 4 es un 2, 3. Que hace un daño a una criatura con volar. Esto está bien. O sea que por 4 es un 2... Yes, la compro. Venga. No sé cuánto me han pedido. Pero no me importa. Y esto ganas una vida siempre que hayas jugado... Siempre que una criatura sea puesta en el cementerio desde el juego. Nah. No, gracias. Vale, perfecto. Vamos a meter esta... Esta catapulta que no está tan mal. Al costar 4 me hace... Me hace querer quedarme... Ah, lo vendimos el bicho ese anterior. El que convertía los artefactos en criaturas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Voy a vender las ratas. Pagan 5 por ellas. Lógico, son muy malas. Tenemos 41 cartas aún. Podemos vender otra más. Vale, vale. No me había dado cuenta. Me gustaría empezar a quitar todo lo que sea el color verde, ¿vale? Así que vamos a quitar la peor carta verde que hay aquí. Que yo creo que es por 1, 1, 1, 1. Este de aquí lo vamos a vender. Ya tenemos 40 cartas. Cuantas menos cartas lleves en el mazo, mejor. Y vamos a abandonar la aldea. Vamos a intentar comprar algo más en la siguiente aldea. Antes que enfrentarnos con el dragón. Porque el dragón va a ser un problema. Mira, aquí está la pista que antes pasé muy rápido, ¿no? Leap of Fate. Cuesta 400 de oro. Y te lo dan en esta aldea. Bloodsand 1000. Ahora lo intentamos buscar. Tienes que pagar una amuleta. Ah, no. Leap of Fate es una habilidad. Las habilidades las puedes jugar cuando estás en el mundo. Caminando por el mundo. Que te dan alguna cosa especial. Por ejemplo, en este caso, gastas una amuleta azul. Y puedes cruzar instantáneamente a cualquier distancia. Es la mejor habilidad del juego. Porque te permite, cuando están atacando una aldea que está en la otra punta del mapa. Más adelante empezarán a atacar las aldeas. Y tenemos que ir a salvarlas. Te permite ir a la otra punta del mapa que tardarías andando días instantáneamente. Es la mejor habilidad del juego. Y está en Bloodsand 1000 en el este. O sea, que tenemos que ir hacia el este. Vale, voy a pasar aquí un segundito. Uf. Ya nos vienen dos monstruos a atacar. Voy a intentar entrar en la aldea otra vez. Pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Y ninguno de ellos es el dragón. Madre mía, madre mía. Sabéis que no quiero parar el gameplay todo el rato. Así que voy a pagar 40 euros y vamos a continuar. Vamos a estar de aquí debajo por el caminito. Uf. Más que nada para huir un poco. Vampiro de Senjir. Póngame dos. Solamente dejan comprar uno. Pero bueno. Yes. Y como estamos... Mira, el soldado de Jotiano también lo vamos a comprar. Y el pantano también. ¿Para qué? Para poder ir a nuestro mazo y ya quitar el color verde. Vamos a meter el pantano. Vampiro de Senjir. Y el soldado Jotiano. Y podemos quitar tres cartas más. Voy a quitar un bosque. Dado que hemos podido meter un pantano más. Voy a quitar... Estas me gustan, ¿eh? Un uno, uno, vuela por uno. Está bastante bien en este juego. Voy a quitar el... Uf. Uf. Nos podemos quitar dos cartas, ¿vale? Voy a quitar las sanguijuelas de tierra. Voy a quitar el mamut de guerra. Y ya está. Ya casi, casi, casi tenemos el mazo mono negro. Perfecto. Aquí es donde hemos comprado, ¿vale? Perfecto. Y... Y nada, vamos a mirar el mapa un segundito. El Bloodsand ese que nos están diciendo está aquí hacia el este. El mapa es muy grande. O sea, vamos a tardar bastante rato en llegar. Pero ya sabemos hacia dónde está ese hechizo y dónde lo podemos conseguir más o menos. Así que... Ah, ¿no? Lo he leído mal. Bloodsand 1000 está aquí a la izquierda. Me ha parecido que leía... Que decían hacia el este. Pues decían hacia el oeste. Lo he leído mal, perdón. Pues vamos a volver hacia la izquierda a comprar ese hechizo. Lo malo es que no tenemos 400 de oro todavía. Vale. Una pequeña cuestión. Ahora, cuando salgamos del mapa, justo debajo hay una especie de columnata. Y en ese tipo de construcciones, en las columnatas, en los cementerios... Hay una serie de construcciones que no son aldeas, que te dan cartas gratis. Así que vamos a ir directamente hacia allá. Mira, justo el dragón. El dragón al que nos tenemos que enfrentar. Si ganamos, nos da un bazar de gemas, ¿vale? El bazar de gemas, cuando entra en juego, eliges un color aleatorio y te da un maná de ese color aleatorio. El que sea. Bueno. No es la mejor tira del mundo, salvo que tengas un mazo pentacolor. Lo cual indica que él lleva un mazo pentacolor. Lleva un mazo muy bueno. Casi seguro que nos gana, pero hay que intentarlo. Y con esto, con esta gran batalla, si la ganamos, vamos a hacer muy feliz y vamos a conseguir otro instantáneo, que va a ser un dar ritual. Elegimos, como no hemos ganado la tirada de dado, elegimos salir primero. Y ya podemos rezar, porque... Por cierto, el bazar de gemas es seguro que vale una pasta. Jugamos tierra y pasamos turno. No podemos jugar ninguna carta. Él sale de llanura. Segunda tierra. Y, uh, Erg Riders de segundo turno. Es una salida muy potente, porque por dos, un, dos, tres, en esta época, no había criaturas que pegasen dos y aguantas en tres. Por dos de mana, muy poquitas. O ese vampiro de Sanger nos puede llegar a dar la partida. Vamos a atacar primero. No va a cambiar nada. A ver si bloquea. No. Por cierto, él tiene 20 vidas y nosotros empezamos con 10, ¿vale? ¿Cómo se van consiguiendo las vidas? Vamos a jugar al soldado de Iotiano. Que ataca y bloquea. ¿Cómo se consiguen las vidas? Te las van dando. Las vas consiguiendo con el paso de... ¡Uy, va! Le ha puesto una fuerza sagrada. Más uno, más dos. Y con esto le puedo dar otro más uno, más uno. O sea que, ojo. Esto es menos cero, menos dos cada vez que se gira. Yo creo que la Frozen Shade va a estar bien. Podemos atacar, ¿vale? De hecho, vamos a atacar. Él puede bloquear. Pero no nos mata ninguna de las dos criaturas de momento este turno. Y vamos a jugar, como decía, la Frozen Shade. No le voy a poner el Spirit Shackle más que nada para baitearle. Pega de cinco. No sé si bloquear incluso, ¿eh? Le voy a bloquear. Le voy a bloquear porque vamos a gastar el mana. Prefiero gastar el mana todos los turnos. Fijaos que es que prácticamente nos mataba. En dos ataques, ¿no? Entonces no me quiero arriesgar. Lo que sí vamos a hacer ahora es poner el Spirit Shackle a su criatura. Cada vez que se gire, obtiene menos cero, menos dos. Por cierto, no lo he dicho. Pasado muy rápido yo el turno. La Unstable Mutation es una carta que mola muchísimo. Por uno azul, más tres, más tres. Lo llamaban el Young Groove azul. El crecimiento gigante azul porque da más tres, más tres. Pero cada turno le pone un contador menos uno, menos uno. Así que cada vez se va haciendo más pequeño. La verdad es que es una carta muy buena, ¿eh? La mutación inestable. Ojalá la sacasen. Os imagináis la Mono Blue Tempo de estándar con mutación inestable. Venga, jugamos el Amorito de Krok. No es muy bueno, pero mejor en juego que en mano. No ataca. Ya he decidido no atacar, ¿vale? Porque, claro, va a llenar esto de bloqueadores. Pero sabéis una cosa, tenemos un Vampiro de Sengir. Si robamos tierra, uff, no hemos robado tierra. ¿Qué hace esto? Lo vamos a jugar de todas maneras. Doble clic en la pantalla para que se enderece. Ahí va, los Sengiriders, si no atacan, nos hacen dos daños. No voy a atacar. Me harán dos daños. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí están los dos daños. Bajamos a ocho de vida. Su bicho cada vez va a ser más pequeño. Creo que esos daños se pueden prevenir con el Muerto de Krok. Vale, es el sanador Samita. Lo gira y previene un daño a una criatura a un jugador. Estamos atascados de tierras. Vamos a jugar el Pit Scorpion. Ahí ya quedan trece vidas. Vamos a comer esos otros dos daños de aquí, lo cual me está empezando a preocupar. Vale, decidí atacar. Perfecto. Nos lo pone bien. A lo mejor tiene algún truco de combate. Tiene dos cartas en mano y le ha echado un crecimiento gigante a esto. Pero nos lo pone bien porque aquí tenemos que bloquear sí o sí. Vamos a bloquear con el Soldado Jotiano. Bueno, ahí y con los Earth Riders aquí. Venga, sí. Ahí está el crecimiento gigante. Ah, también estaba atacando con la... No lo había visto. Ha echado un crecimiento gigante a la Tortuga que ni la había visto porque estaba de abajo de los estos. Pero daba igual porque estaba bloqueada. Lo ha hecho mal. La inteligencia artificial del ordenador ya sabéis que no es muy inteligente. Vale, Vampiro de Senjir. Atacamos con todo. Nos quedan seis vidas. Ahí le quedan nueve. El Vampiro de Senjir puede que gane la partida el solito. Vamos a ver si ataca o no ataca. Yo me olía el crecimiento gigante. ¿Qué hace esto? Vale, esto es otro de estos hechizos. De hecho es la misma pero con el dibujo cambiado, ¿vale? Lo que decía, algunos cambios que han hecho en este juego. Con esto le podemos dar más dos más dos a algo. Y de hecho lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer cuando ataque con el Vampiro. Vamos a atacar únicamente con el Vampiro. Le damos más dos más dos permanentemente. Mientras dejes girado esto, puedes elegir no enderezar este artefacto. En tu mantenimiento le quedan solamente tres vidas. Por fin se mueren esos piqueros. Vale, no ataca. Nosotros elegimos no enderezar el altar de Ash, ¿no? Y atacamos con todo y ganamos. Hemos ganado al dragón. Él y Barbar, un ave del paraíso. ¿Veis? Este dibujo es de octava edición, puede ser. Creo que es el dibujo de octava edición. O de Ravnica. A lo mejor es de Ravnica, ¿no? Este dibujo de octava edición de Ravnica. Octava, novena, décima. Yo creo que es de Ravnica. Y nosotros hicimos grabar un pantano. Vale, y ganamos. Se ha bugueado. Se ha bugueado. No te buguees del todo, por favor, como se nos atrapa el juego. De hecho, creo que se puede guardar la partida. Que no se guarda automáticamente, sino que tienes que guardarla tú. Por favor, que no se haya bugueado. Menos mal. Vale, ¿hemos ganado todas estas cartas? Lantax. Una Volcánic. Una Tierra Doble. Azul Roja. Genial. Una Bujafar. O la pista. Queremos la pista del dungeon. En ese dungeon, en este dungeon, la cripta de azar. Nos dan Solrin, Adifron Cairo y Forcefield. No son precisamente las mejores cartas del juego. O sea, son buenas, pero no son las mejores. Así que vamos a coger estas cartas. Estas cartas valen una fortuna. ¡Wow! Y nos dan un amuleto blanco. Perfecto. Mira, ahí está. ¿Veis? La columnata. Nos dan una llanura. Vale, no es la mejor carta del mundo, pero algo es. Entonces, teníamos que volver a la Pyrexian Forge. Vale, vale, vale. Fijaos, esto de aquí, este cementerio. Voy a apagar, ¿vale? Para no ralentizar aún más el juego. Este cementerio. Ah, podemos entrar en el cementerio para ganar estas cartas. Ah, no. Podemos enfrentarnos en la criatura para ganar estas cartas o irnos silenciosamente. Creo que merece la pena intentarlo. Pero eso va a ser en el siguiente vídeo porque quiero que sean más o menos de una media hora aproximadamente y si nos va a ir el tiempo. Así que vamos a concluir aquí este vídeo. Así que estad muy atentos al siguiente vídeo de la serie. Si este vídeo os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos al canal y dadme mucho cariño y muchos comentarios en el vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.